En el Auditorio Leonardo Fabio, de la Biblioteca del Congreso de la Nación, dentro del ciclo de charlas Miradas de Buenos Aires, se proyectó Rascacielo Latino, un documental que revela los misterios del Palacio Barolo de Buenos Aires y de su creador, el arquitecto italiano Mario Palanti. Sebastián Schindel, director del documental y ganador del concurso documentales Inca y Selección Bafisi 2012, presentó la película a los invitados. Bueno, fue una idea que surgió como un juego, el edificio lo conozco desde siempre y siempre estuve intrigado por las historias y las cosas que se dicen sobre él y un día, un poco en serio, un poco en broma, decidí tratar de ver que había desierto atrás de todas estas historias o cuál era su origen y así empezó la historia del Rascacielo Latino. Fue una investigación de cerca de dos años de trabajo de investigación y luego con ayuda del Inca y del Instituto Nacional de Cine pudimos realizar la película.